¡Adiós! Permítame que le cuente lo que me pasó el pasado verano. Por cierto, me llamo Mariano y te la cojo con la pan. En junio me llega mi mujer y me dice Mariano que tengo una sorpresa para este verano. Y pensé yo, que ya me ha comprado un pantalón y un butacón y el Canal Club para ver con un día por televisión. Por televisión. ¡Humor! Sorpresa, la que me tenía preparada de asociación. Y me llega con un nóminete de un crucero que había comprado que sabía gastar la gas y todos los dineros que había ahorrado. Pensé que era con todo incluido, todo incluido, cago en mi muera. Incluido venía los niños, venía mi suegra y hasta su abuela. Que la mal de compra me gusta busco y después de tus celos ya ni las puso. Mira qué fatiga, mira qué mareo, cuando ve a mi suegra con el pareo. No me quiero que nunca más donde donde ya no cabíamos más gente. A dormir teníamos canto plan, no vino a que la pisa de los 20. Una noche todos apretados con las paletas en las literas. Me pegué y un pro de los míos y el pro se tuvo que salir fuera. Que la mal de compra me gusta busco y después de tus celos ya ni las puso. Mira qué fatiga, mira qué mareo, mira tú por dónde va a andar torpero. Menudo ha sido el viaje que me ha estado en el crucero y mira que yo hice la comunión vecchio marinero. No me subo más en barco y solo jugo por mis mares. Que ahora voy a la playa y ya ni boto en mis propedades. Porque a mí ya no me coge más para las vacaciones. Cuando me vengan a preguntar, ya tengo yo mis razones. El año que viene, vacaciones en la mar. La mar de tranquilo con mi cerveza en el sofá. La mar de tranquilo con mi cerveza en el sofá. ¡Suscríbete! ¡No me canta! ¡Venga, a él le va a más todos padres! Como un ángel que de cielo ha caído Un lucero que me ha puesto entre mi brazo Tantas noches por tenerte yo he sufrido Y me parece mentira que te pueda dar un abrazo No ha vencido el milagro de la vida O la ciencia la que ha cumplido mi sueño O si un ángel de la guarda aquí sufría Que a mi casa me traerá la alegría Y naciera ya por fin el alma mía Fue un año de dolor La cincuenta no llegada Ni la ciencia ni el amor La semilla terminada Y por fin Por fin El vestido quiso Que una rosa Florecido En tu vientre ese gran templo divino Que la vida ha cobrado otro sentido Otra forma de vivir Y que yo no quiero a nadie Como te quiero a ti Pero hay dinero que pague Lo que siento como padre Lo que siento como padre Es un tiempo de reforma Toz y yo es un tiempo de reforma laborales, ni de polémica ni leyes sindicales. Yo solo entiendo de luchar todos los días pa' que encima de la mesa haya un plato de comida. Y ya estoy tarde de escuchar la misma frase, que sin jurón un poco más hay que apretarse. Aquí me importan los millones de parados y la miseria que cobran los jubilados, siempre pagando los que son más desgraciados. No saben lo que es vivir, no los días preocupados, porque llega a fin de ver, cada vez más complicado. Porque aquí, aquí siguen engañando a mi gente, aficiando pa' que cuadros sigan viviendo el palacio. Sindicatos y gobiernos, sin permuerza, el PSOE o el BB, que mata lo que gobierne, ya empiezo a comprender. Le importa un carajo el pueblo, mientras que tenga su sueldo, mientras que tenga su sueldo. ¡Gracias! Ha montado el gimnasio al lado de mi casa, y todos los días está lleno gente. Pues a un vistazo ellos benditos, los tios con las maritas, marcando paquetitos. Ahora que se lleva hasta el camino Si no, mira de todo en mi vecino Solo cómeles, uva y pepino Hasta que te va a quedar como es así de un vestido Yo no me explico cómo hay gente que Tanto tan gorda Con uno merece a dieta ya no hay quien Lo reconozca en la gimnasio Verdurina y mucha fruta Que con tantos cambios yo tengo mi duda Y en coño distingue ahora ¿Quién es el Andy? ¿Quién es el Lucas? Si lo que tú estás buscando es la sondera Todos los días de la fría es mi vida La alegría que me dé tu cero Porque es un solo Pero vete solo Pero vete solo Cuando llega el fin de semana Mi suegra que quiere discoteca Y aunque yo me quiero ir a la cama Voy un rato con ella Por tarde no escucharla María canta y mueve el esqueleto María no vente ya pa' la pista La vieja que no para bailar Dios mío que en vitalidad Ahora no le duele nada Me toca si la palma se quedó Como la rosa Y es que si tú decías Estaba a una foca Pero lo supo Y cuando le pega el papel Ahora qué vergüenza Yo me desespero Porque se pone la vieja Hacerme el baile su minero Si lo que tú estás buscando es la sondera Porque yo como quiero ir a la vida Es mi vida Y a la suerte Es una alegría Que me dé tu cero Porque es un solo Pero vete solo ¡Pero vete solo!